el asunto de las pelucas es una magloquet muy grande un tema dramático y significativo en el judaísmo ha sido así durante tiempo especialmente en las últimas generaciones cuando algunos poskim ashkenazíes permitieron cierto tipo de peluca esto ha generado debates acalorados en muchas comunidades judías ortodoxas y la gente lo interpreta de forma distinta afirmando que todas las pelucas están permitidas incluso las más hermosas que el cabello natural dicen que puedes barrer el piso con la peluca y ser una estrella pero esto no es lo que dijeron los poskim ni siquiera los ashkenazim luego si hubo un par de sefardíes y uno dice un gran posex sefardí rav tzion ava shaul permitió el uso de pelucas algo inusual entre los sefardíes era considerado un magmir en este aspecto pero no de hecho mi rav es un talmid de rav gidon ben moshe quien es uno de los principales estudiantes de rav tzion ava shaul quien en realidad escribió el libro junto con rav tzion ava shaul que proporcionó la respuesta alágica sobre si las pelucas están permitidas o no él afirma que rav tzion ava shaul no permitía la peluca solo dijo que una mujer puede usarla en casa con su esposo durante el criat shema si alguien quiere hacer criat shema no puede hacerlo junto a una mujer con cabello descubierto incluso si es su esposa no se permite hacer criat shema si ella no tiene el cabello cubierto esto es un problema en sinagogas reformistas y conservadoras donde hombres y mujeres rezan juntos no sólo es un problema que el rabino sea mujer u homosexual sino también porque las personas están mezcladas si hay una mujer que no cubre su cabello como es costumbre en la tradición ortodoxa esto puede causar distracción y falta de modestia en el lugar sagrado esa es una mujer que no está cubriendo su cabello sabes cómo hacer cría así que si ella usa una peluca eso es suficiente para que su propio marido haga cría esa es una cobertura suficiente del cabello no dijo que saliera y cubriera el cabello correcto así que ahora la gente lo ha traducido mal existe una machloquete entre estudiantes de rabción ava shaul según algunos él dijo que estaba bien otros dicen que escucharon diferente el problema radica en que la esposa de la esposa de rabción ava shaul usaba peluca en el libro ectobli y israel de rabé fraim jajón respondió a guidón ben moshe alguien cuestionó a rabción cómo dice que no se permite usar peluca si su esposa y nuera la usan rabción con sabiduría contestó viniste a preguntar qué está permitido o qué hacen las personas eso es inteligente no crees la alajá y la práctica no siempre coinciden así que sólo porque su esposa lo hizo no significa que esté permitido lo mismo ocurrió con el rabino ovadia él era muy firme contra las pelucas como está ampliamente registrado en múltiples ocasiones sin embargo un chutzpán se le acercó durante uno de sus yurim y con cierta osadía le dijo cómo es posible que su nuera o quizás su propia hija use una peluca si usted dice que no se deben usar no es esto una clara contradicción rabino bardia dice si hay un lugar para arín genomoso hay un lugar para arín genomoso no estaba bromeando si todos no están haciendo bien entonces por qué debería hacerlo es difícil estás obligado a seguir a hashem no a las personas si te comparas con otros pronto dejarás de cumplir porque hay 7.5 mil millones de personas la gente religiosa normal qué es eso unos millones de ellos no todos tienen el más alto nivel de emuná algunos sí otros no debato sobre pelucas si eres ashkenazi y sigues poskim que las permiten bien pero considera lo dicho por rab el yashiv kanyevsky y otros ni ellos dijeron que el yashiv las prohibiera si eres ashkenazi y deseas usar pelucas según tus poskim está bien pero considera lo dicho por rab el yashiv principal poseg de su tiempo rab kanyevsky y otros grandes poskim incluso rab el yashiv no las prohibió explícitamente los que permitieron pelucas exigían que fueran cortas y modestas sin realzar el atractivo los rabanín afirman que las pelucas permitidas antes eran claramente artificiales como paja las pelucas actuales más atractivas que el cabello natural no son las mismas que se autorizaron inicialmente los rabanín sostienen que las pelucas permitidas antaño eran obviamente artificiales como si fueran de paja las actuales que lucen incluso mejor que el cabello natural no son las mismas en absoluto este es el segundo punto crucial en el complejo debate alágico sobre el uso de las pelucas modernas en nuestra época número 3 tienes otro asunto tienes otro asunto muy grande hay sólo unos pocos que dicen que está bien pero uno de los redoleijador dijo después de investigar encontré que hay al menos 85 poskim que dicen que no está permitido usar peluca bajo ninguna condición al menos 85 poskim principales prohíben totalmente supongamos que cinco dicen que está bien son esos cinco mejores que los otros 85 gigantes de las generaciones acaso superan a la mayoría de los más grandes vas a seguir diciendo que está bien escuchar a esos pocos pero ir contra los 85 estás de acuerdo los que dicen que no está bien tienen sus razones no te preocupes por eso algunos como baba sally dicen que una mujer que usa peluca es verá el lado negativo en genón donde quemarán la peluca sin piedad la prohibición es severa no es un problema menor sino muy grave para los opositores es un asunto extremadamente serio hay al menos 85 razones sólidas en contra este es el tercer argumento a considerar pasemos al cuarto punto de nuestra discusión no creo que sea el mayor problema si sino la bomba atómica que nadie aborda si quieres escuchar a los poskim bien digamos que encontraste una excusa para usar peluca ashkenazi sefardí lo que seas este es el verdadero problema que nadie enfrenta acaso no ves la gravedad de la situación es un asunto que requiere nuestra atención inmediata después de hacer una investigación seria y ves ratashem eventualmente saldrá algo como una película de algún tipo o lo que sea pero después de hacer una investigación seria investigación de mercado que es lo que hice durante 16 años para ganarme la vida es casi imposible es casi imposible conseguir una peluca que no provenga de abodázara el 99% de todas las pelucas provienen de india y china y obtienen sus pelucas de sus templos las personas como un corban a sus falsos dioses se afeitan la cabeza lo hacen todos los años como una ofrenda sagrada y según las estadísticas más recientes dijeron que de los aproximadamente mil millones de personas que tiene india una cantidad significativa cada familia cada persona ha donado su cabello al menos dos veces así que prácticamente dos mil millones de personas han donado solo desde la india al menos como mínimo hay decenas de miles de toneladas provenientes de estos templos hasta tal punto que todos saben que el vaticano es la entidad más rica del mundo el vaticano posee más bienes raíces que mcdonald's quién es la segunda entidad más rica del mundo estoy hablando de una entidad más grande que apple más grande que ivm más grande que walmart el vaticano es más grande que todos ellos quién es el número 2 el templo indio donde donan el cabello porque lo logran no por escasos donantes sino por filas interminables diariamente multitudes donan cabello desbordando la ciudad existen diversos programas puedes investigar por tu cuenta en internet hasta que obtengamos nuestra propia investigación lo cual lleva tiempo verás que todas las pelucas provienen de esto hace unos 10 o 12 años alguien dijo todas las pelucas vienen de la india los gedolei ador armaron un gran escándalo hubo un gran alboroto y empezaron a quemar todas las pelucas en jerusalén pero alguien propuso consigamos pelucas kosher iremos a la india para verificar que quienes donan el cabello no practican abodá zará a quien sea tan ingenuo para creer esta tontería buena suerte que puedo decir no puedo ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo o dicen conseguimos las pelucas de europa eso afirma la mayoría cuando viste a una italiana rapándose nunca valoran su belleza más que su vida mi esposa es italiana lo sé bien aman la belleza con pasión ella es hermosa y lo sabe me dijo crees que una italiana se raparía que se cortaría todo su cabello ni en sueños es simplemente impensable para ellas afeitarles la cabeza por dinero estás loco quién haría eso una peluca europea no es lo nuestro los italianos jamás valoran su cabello los franceses peor son más vanidosos los ingleses tampoco no hay posibilidad es inconcebible buscamos en europa sin éxito un vídeo mostró que un judío inició el negocio de pelucas hace 25 años se volvió multimillonario pero en la próxima vida no obstante un hombre judío inició el negocio de las pelucas hace 25 años como creando toda la industria de extensiones le entrevistaron a fondo se volvió multimillonario acumulando una fortuna impresionante en el próximo mundo sin embargo bueno eso es otra historia la riqueza espiritual es lo que verdaderamente importa en la eternidad él te muestra todo su proceso de dónde viene esta peluca europea y ves todas las pelucas europeas todas las pelucas de todo tipo provenientes de la india sólo dice aquí porque porque va de la india luego va para su procesamiento en china entonces dice hecho en china luego china lo vende a inglaterra o francia o algún otro lugar luego hacen el siguiente paso del procesamiento una vez que empiezas a tocarlo pintarlo o hacerle algo se convierte en tuyo alguien pregunta qué pasa con las pelucas rubias cuando viste una india rubia mi amigo las tiñen en la película ves como las pintan de rubio rojo o del color que quieras pintan cualquier color que desees mostrando meticulosamente todo el proceso la gran mayoría proviene de la india existe la remota posibilidad de comprar cabello directamente quizás algún israelí de hecho tengo un primo que lo hizo una vez es una práctica inusual ciertamente pero no del todo imposible su hija quería donar cabello a pacientes con cáncer una niña israelí lo hizo pero cuántos lo hacen realmente no abastecen el negocio de pelucas eso es seguro o piensa en una mujer en wisconsin que creció su cabello durante 20 años y lo vendió cuántas hay así pocas me temo no suministran ni de lejos las miles de toneladas de pelucas que se necesitan anualmente en todo el mundo digo 99,9% porque es posible aunque improbable porque la mayoría viene de la india ahora enfrentas un problema más complejo que todos los posking podrían imaginar tienes un problema mayor que el uso permitido de pelucas ¿por qué? porque nadie permite beneficiarse de Abodá Sará una vez que algo ha sido utilizado para Abodá Sará nunca jamás se permite beneficiarse de ello es un asunto muy serio la Gemarama Sejet Abodá Sará trata este tema en profundidad explicando todas sus implicaciones y consecuencias nunca se permite beneficiarse de ello ningún posseg dirá lo contrario si se usa para Abodá Sará debe destruirse cuando Hashem dijo a Am Israel vayan a Eretz Israel pero quemen los árboles de Asherá ¿por qué quemar los árboles? no es necesario hace calor no estamos en Nueva York estos árboles fueron usados para Abodá Sará una vez que alguien se inclinó ante ellos debes destruirlas no puedes mirarlas ni beneficiarte de ellas debes quemarlas y erradicarlas no puedes hacer nada con ellas ni siquiera utensilios si una peluca proviene de Abodá Sará debes destruirla ahora ¿qué mujer puede decirme con certeza o a sí misma que no le importa? ¿quién puede mirarse al espejo con su hermosa peluca larga? mírate al espejo y di estoy 100% seguro de que mi peluca proviene de alguien justo que no practica idolatría debe ser 100% no 90% ¿por qué? si es 90% en realidad eres un idólatra estás apoyando la idolatría no es un pecado menor ni mucho menos es como comer algo kosher pero no glad kosher una distinción crucial en nuestra fe no es Beit Yosef es kosher pero no el nivel más alto de Kashrut no, no es eso es sobre idolatría ese es un problema serio muy serio ahora tenemos un problema grave y estos debates interminables recuerdan siquiera el argumento original de por qué mencioné toda esta situación de la peluca dije que a veces tengo debates con personas y sé que están buscando la verdad recuerdo algunas conferencias que di en Nueva York ¿saben? compartí algo que Ravn y Sim Yagen dijo hace mucho tiempo y sus palabras fueron estas peluca sin peluca es una cuestión profunda ¿no creen? ¿por qué usar peluca? para cumplir con Hashem no por vanidad es justo cubrir el cabello por modestia en la Torah solo la sotá acusada de infidelidad mostró su cabello ¿reflexionamos sobre esto? usar peluca es devoción no ostentación la Torah lo menciona con propósito ¿meditamos sobre estas prácticas y su origen en nuestras escrituras? ¿comprendemos su verdadero significado? la única mujer en la Torah que mostró su cabello la sotá acusada de infidelidad le quitan la mitpachat para avergonzarla incluso una mujer infiel no andaría descubierta si está casada Ravn y Sani cuestiona ¿por qué querer parecerse a la sotá? ¿por qué algunas mujeres casadas eligen mostrar su cabello imitando a quien lo hizo por vergüenza? es quitarse la mitpachat y mostrar el cabello incluso una adúltera o prostituta no iría con el cabello descubierto si está casada ¿verdad? correcto Ravni San pregunta con preocupación ¿por qué todos quieren parecerse a la sotá? ¿no entienden la gravedad de esta comparación? es una pregunta que nos hace reflexionar ¿estamos realmente siguiendo el camino correcto? ¿por qué todos quieren parecerse al sotán? no es un cumplido parecerse al sotán así que ahora tienes un problema serio a veces tengo esta pregunta y Baruch Hashem cuando dije esto en la conferencia de Nueva York Raví Citrón mañana daré una conferencia sin discusión una mujer dijo después me cubriré el cabello nunca lo pensé así usaré un pañuelo Baruch Hashem esto ocurre al decir la verdad ella entendió y dijo nunca creí que cubrir mi cabello fuera crucial ¿quién quiere ser como la sotá? lo contó y él me escribió increíble la mujer adoptó el Kisui Roche hoy Música 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 ¡Suscríbete al canal! Rabino Yaron Reuben, Rabino Efraín Cashlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco profundamente. De todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!